Muy buenas chicos y chicas, aquí estamos de nuevo en otro episodio de Last of Us parte 2 Justito donde lo dejamos en el capítulo anterior Que la verdad que... ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? ¿Con Jesse? Con mi prima ¿Llevabas mucho tiempo juntos? Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero pusimos el piloto automático Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé, supongo que no nos salía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno Es que no hay mucho que decir Ay Daba la impresión de que ella no te caía bien No me cae ni bien ni mal No me cae Simplemente eso digo yo a veces cuando Alguien no me gusta, no me cae ni bien ni mal No me cae Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo Y creo que no te convenía Interesante Vale 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 Oye ¿Quieres ver algo alucinante? ¿Vas a señalarte el careto, verdad? No creo que sea tan alucinante Madre mía Venga, idiota Buah Que bonito O sea, sinceramente La verdad que las escenas son una pasada Es que se ve increíble ¿Qué te parecen las vistas? Impresionantes Qué bonito, tío No todo iba a ser malo ¿Y el registro? Vamos Vamos a seguir Pero la verdad que es que me quedaría ahí Todo el día Qué bonito Mira ¿Qué pasa? ¿Que se ha muerto o qué? Pues sí Y llegar bien Eso es lo importante No sé por qué me da Que aquí vamos a encontrar asquerosos Y es que lo intuyo Regístranos Regístranos ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio Uh Podemos cotillar Uy, mira Aquí tenemos Usa las partes Que hayas conseguido Para mejorar las armas En una mesa de trabajo Vale Guay De lujo Uh Aquí más Vale Solo nos quedaría Encontrar la mesa De trabajo Y estaría todo Uy, qué bien Supongo que esta pipa Era de Eugene Jejeje Por cierto No tendrás un poco Oh, ojalá Eugene siempre tenía Qué buena Joder Aquí para escaparse Esto se fumaba Con los lirios Pero Pero vamos Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Por aquí Nada Por aquí Tampoco Aquí ¿Qué hay ¿Qué hay? Uh Pistolica Bien 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 Vale Por aquí veo un mapita Creo No No es un mapita No ¿Cuál registro? Dile Vale Vale Sí Eso es un registro De que han estado aquí Listo Joder Que rápido escribes Ven acá Esa es nuestra última parada Mira ¿A dónde? La torre esa del reloj El pueblo El pueblo ¿El de la torre? Sí Ahí está el siguiente puesto La verdad que se ve súper guapo Tío Voy que yo quiero seguir cotillando un poco por aquí Y quiero ver si encuentro una mesa de trabajo y poder mejorar mis armas Vale Aquí no se puede coger nada Bueno Supongo que ya está todo Porque no A ver Sí Cierra ¿Llevas la misma ropa que allí? Pues seguro Está limpia No te pido Eh Estamos de patrulla Se trata de matar No de estar guapa No vas mal Gracias Yo creo que la llamaba así como un poco cochinilla Por ir con la ropa de ayer La verdad que me gusta O sea Lo poco que estoy viendo Me gusta Me gusta esta pareja O sea Es graciosa Vale Volvemos a nuestros caballos Y seguimos De paseo No sé si os acordáis Que en el capítulo anterior Eh Nos estaban siguiendo Una chica Que había llegado hasta nuestro puesto de Bueno Nuestro puesto no Había encontrado nuestras huellas de caballo Vale Si Eugen se murió De viejas Tras una vida larga Y tú Mi negrón Eres demasiado Impludente Mira quien habla Bueno Puede que mueras de hipotermia Por llevar zapatillas de tela En la nieve Hoy llevo botas No se mete con ella Tú Epa 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 Por aquí Caballito bonito Oye ¿Deberíamos registrar estas casas? ¿Se puede? Si quieres lo hacemos Seguro que hay sublistas Pues sí Yo quiero registrar Seguro que encontramos Aparte de De suministros Encontraremos Otras cosas Como por ejemplo En Gendis Es solo otro barrio Evacuado Los infectados No suelen llegar tan lejos Solemos coger Sin el periódico extender ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensaba Invitar a Joel A ver una peli Oh ¿Estáis bien? Vale Pues sí Yo la verdad Que siempre Siempre he querido Tener una caravana O sea No sé por qué Siempre Siempre he dicho Que me gustaría Tener una caravana O sea No sé Tú te vas de viaje Te llevas tu caravana Y te llevas Eso quiere decir Que te llevas Todo contigo Los suplementos Te voy a ver Pero denle Pulsa para ver Vale Jesse hablaba mucho De ir a Canadá Decía que había Unas cataratas gigantes Allí Que tenía ganas De ver ¿En serio? Con lo malote que es Todos tenemos sueños Pues sí Cogemos esto Y esto Menos mal Que hemos podido parar Porque Aquí la verdad Que hay bastantes cosas Además No es por nada Pero yo quiero Ver todo Porque no quiero No me gustaría Dejarme Nada atrás Vale Por ahí creo que No podemos entrar Vale Me imagino que aquí La forma de subir Será por aquí Evidentemente ¿Qué haces Había gente Hablando De salida A escondidas A montar A montar A montar En trine Uh Qué bien Es que Mirad Qué pila De cositas Y nos viene Todo Pero Estupendamente Mira Balas Para nuestra Escopetilla ¿Qué es esto? Una carta Un cromo No es una carta De superhéroes De las que te gusta ¿Sí? Ah Sí Brainsprong Disrector Jolín Madre mía O sea Que esto Debe ser Como Como los coleccionables Me imagino De dos excomandos Que luchan Contra los malos Por su cuenta Y creo que en esta Se enfrentan A espías rusos O algo así Esto me interesa Más de lo que pensaba Vale Pues Viper El joven Vale Pero aquí No sé Si hay Más La leche ¿Qué edad Tiene En la primera Pelis? Mmm Diez Espera ¿Cuántas penas De estas hay? Ay Jolín Me dio el estornudo Vale Vale Aquí no puedo subir Pues me quedaría Esta casa Que por lo que veo Parece ser Que tampoco Voy a poder A ver ¿O sí? No Tampoco voy a poder Y por ahí Bueno Pues tampoco Vamos a volver A los caballos Vale ¿Y dónde están Los caballos? Eh Están allí Sí Eso es coqueteo Puro duro Vamos Eh Espera Me queda Aquella Yo creo ¿No? La de detrás De la caravana Quizá no la había visto O si la había visto Uy Igual sí A ver No No puedo entrar Vale Pues sabiendo que no puedo entrar Nos vamos al caballo Caballito bonito ¿Cuál es el mío? Este no es mío Este es mío El más clarito Vamos Lina Que me teje llevar Estaría bien que también hubiese cosas por los coches Vale Vale Se han comido un alce Lo estás contando tío Sí Sí porque a ver Un alce no es que sea Un animal pequeño Vale Mierda Pues están ahí dentro Pues por aquí Creo que hay que entrar ¿Qué crees? Divide y vencida Eh Habrá que entrar En algún momento ¿No? Corredor Solo hay uno ¿Y si voy por detrás? ¿Y si voy por detrás? Vale Calla 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 Vale Aquí no hay nada Es que yo ya aprovecho Y Y miro A ver si hay algo Con ¿Dónde está Dina? Es que no quiero perderla Ahora mismo ¿Sabes? Ah vale Que toquéis yo delante Joder Vale ¿Hemos entrado por aquí? No Vale Aquí no hay nada Yo es que quiero mirar Todo A ver Esto es el baño Por lo que estoy viendo Hoy no Vale No Hay que ir por ahí Sí o sí Por todo lo chungo Me parece a mi Vale Vale ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Vale Vale A mi esto me pone muy muy nerviosa ¡Gracias! ¡Uf! ¡Uy! Sí A saber Me ha caído la mal esta Vale Genial Es que estamos pillando Pila de cositas Esto luego a la hora de De hacer mejoras a las armas Y cosas de estas Pues la verdad que nos viene de lujo Creo que no me dejo ya Nada más por aquí Así que ¿Dónde está Dina? ¿Dónde estás Eli? Digo Dina Vale Aquí Vale Vamos a tener que salir por aquí Uh, sí Que le veo Mira Dos Ha faltado Le voy a apagar la linternina Vale Le voy a agarrar a este Y que el otro no me vea Por favor Vale Perfecto Bien, bien, bien Vale Uno para mí Otro para Dina Perfecto Pero esta que la pasa Está así como chungui Bueno Vamos a tener que meternos ahí Lo estoy viendo ¿Dónde hay un corredor? Vale Vale, se me marca Vale Bueno, si veo otro por ahí Vale, vale, vale ¿Dónde? ¿Cómo puedo hacerlo? Vale, por aquí No me ha visto No me ha visto No me ha visto A ver Uh, que dos Y allí hay otro Me cago en la pelo Hostia Justo me ha dado Que susto me ha dado Mira que susto Es que me ha asustado Dina Cago en la leche Chaval Es que me ha asustado Dina Al venir Al venir por detrás mío Cago en la leche Y he lanzado en la Y he lanzado en la Y yo Joder Que susto me ha dado Tía Avísame que vienes por detrás Me cago en diez Joder Yo de este juego Me parece que Que muero de infarto ¿Eh? Y eso que acabo de empezar Como quien dice Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Que sustaco Es que ha sido Ha sido muy buena Es que ha sido Dina Tío Ya os digo Estaba yo ahí Toda agachada Y de repente aparece Esta mujer detrás mío Que me ha pegado un susto Fija Ay que buena Es que ha sido muy buena Que susto me ha dado Es que la Y porque eran tres Es que si llegan a ser más La liamos parda ahí Vale Y Veo Están fuertes Estas mujeres ¿Eh? A ver Por aquí ¿no? Vale Espero que no me pase como Vale Por aquí no Como en el capítulo anterior Que me apareció uno Por aquí debajo Que me cago en la leche El asquerosete Pero me cago en la leche Pero que No Y eso chavales Que le tengo puesto Un fácil O sea No quiero tener que Dispararte en la cara Joder O sea Pero capullete Pero que sustos me das Cago en la pelos Chavales Cago en la pelos Y lo que os digo Y eso que está Puesto Que le he puesto En modo fácil Joder A ver Yo siempre les pongo En modo normal O difícil Pero A ver Yo Quiero primero Ver la historia Y todo eso Luego ya le jugaré En modo difícil Y normal Y de todo Pero primero Este Quería ver la historia Como iba Que fuese un poco Más tranquilo Pero me cago en la leche Y esto Vamos Señora Le ruego que me perdonen No era mi intención Herirla Lo único que quería De su tierra Era un fármaco Su marido me atacó ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita No sentía los pies Necesitaba insulina La gente lo está Lo está ecaparando todo ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva Lo siento Bueno a ver A la desesperada Al final Vale Aquí ya No tengo nada más que hacer ¿Y tú qué opinas Dina? Vale Aquí no se puede No lo sé ¿Cómo podíamos llegar Al tejado? A ver A ver Espera Espera Esto era No Así Vale Pues así Vamos Dina A todo tu ritmo Hijita Voy a esperar a que venga Por si acaso Porque si viene alguno Como el de antes Quiero que me salve el culo No es por nada Para aquí ¿no? Un xaxa Susto Joder Pedazo de tele ¿no? Eso es para el botiquín Por lo menos en el primero Era ¿no? Pero no del de beber Toma Ahora Cúrate Fabricar Vale Perfecto Pues tendremos un botiquín Restaura una cantidad moderada De salud Mantenga R2 Para usarlo Vale Perfecto Pues poco a poco Vamos Sí Le equipamos ahí Y Perfecto Así ya le tenemos a mano Y el momento que le necesitemos Solo sería Darle R2 Y nos curamos Uy Pistolitas O sea Pistolitas No Balas ¿Y qué? ¿Y ya no hay más aquí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué quieren que me cure? Sí Por lo que estaba viendo Sí Querían que me curase ¿Dónde está Dina, tío? Ah Qué conmovedor No me digas eso ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé Estamos encima Vamos a la planta baja Eh A ver Es que no sé por dónde salir Si por ahí Empleado del mes del mercado De Green Plus ¿Y para eso me meto aquí? Es que por aquí ¿Qué hay? Aquí no hay nada Vamos a ver si encontramos Algo para Sí, mira Para aquí también Aquí no Uepa Que nos dejamos cositas Aquí ya nada Pues parece ser que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Es por aquí Y Dina ¿Dónde está? Ah vale Que está aquí detrás Pero ¿Por qué te quedas ahí detrás, tío? Uh Cajita fuerte Introducir Y yo qué sé Por cero, cero Y a mí ¿Qué me cuentas, tío? Eh Igual hay que encontrar algún código Mira Vamos a poner la fecha del lanzamiento Venga Por curiosidad Por curiosidad Pues no Mierda Vale Vamos a dejarlo Porque esto seguro Que tendrá Algún código O algo así Te he dejado mandanga En la caja fuerte La combinación Es la fecha En que mi buen chico Fue empleado del mes No lo vendas Ni se lo des a nadie Es para tu espalda ¿Vale? Que te mejores Mina Vale Es para lo de tu mejor empleado del mes El mejor empleado del mes Está aquí Afuera Si no me equivoco El 2013 Pero no veo A ver No creo que sea eso así A ver Vale Aquí no hay nada Aquí Es que luego se me olvidan Vale Más balas para la escopeta Que nos viene Todo esto Estupendo Todo lo que sea Lleno A ver Bueno Bueno Vale 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 7-20-13 Del 2013 Pero el mes de julio Fue el empleado del mes Esto Esto es una maravilla Velocidad De movimiento Del modo escucha Te mueves más rápido En el modo escucha Mantén el reúno Para sentir enemigos Cercanos a través de las paredes Pues sí Me interesa No me daría para este Ni para este Pero Este todavía Se tiene un diario En serio Dinia me ha preguntado Si pensaba ir al baile Y me ha tocado el brazo Me imagino cosas No seas idiota Ya se comporta así Con todo el mundo No eches a perder Vuestra amistad Joder No eches a perder Vuestra amistad Joder No eches a perder Vuestra amistad Ha sido una noche de locos Tengo miedo Euforia Ansiedad Mañana será otro día Que bonito Vale Por aquí no hay Ah Ella se queda De tan campante Mientras yo cotilleo Vale Por aquí A ver Que hay por aquí Más pirulitas Ella es tan campante Que ni me habla Ni nada Esto es un trapo Creo Si no me equivoco Aquí hay más Pues no Aquí no hay nada ¿Y por dónde hay que ir? Vale Esto ya lo he visto Esto también ¿Y por dónde hay que ir? ¿Qué buscas algo? Eja ¿Qué quieres? Vale Me imagino Que haya que ir Por aquí ¡Oh, no! ¡Buah! En fin Nos monta Un ro... ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Buah! ¡Buah! ¡Chaval! Mata con sigilo A los chasqueadores Con la navaja automática Acércate En silencio Y pulsa Para agarrarlos Pulsa ligeramente Para moverte Sin hacer ruido Vale Lo intentaré Quiero saber ¿Dónde están? Vale Por allí A la derecha Veo Uno Porque estos Eran los que no veían ¿Verdad? Es que estoy viendo Aquí uno Es que estos Estos son los que no ven ¿Verdad? No me quiero arriesgar Va Venga 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 Joder Es que la Dina Tío Me pega unos sustos Cuando me giro Y está ahí ¡Qué flipas, tío! ¿Dónde está el otro? Estaba aquí Aquí había uno Dina No hagas ruido, tía A ver si yo estoy aquí En modo silencioso Y me vas a venir Tú a jorobar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chavales Que no la veo Es que mira El ruido que hace Me da así como una grima Pero ¿Dónde narices está? Cuidado Pero si estos no ven ¿Verdad? Pero ¿Cómo me ha podido sentir? Joder A ti solo Me cago un día Si es que me pone Los pelos de punta Sí, sí Y lo sabes A ver Yo estos pensaba Que no veían Pero es que A ver He ido súper despacio A ver Aquí hay algo Porfa Voy ¿Dónde está Dina? Ah Ahí Vale No sé si hay otra puerta Por aquí No Ah Esta entra hasta adentro Tú Te haré un regalo Te haré un regalo Un regalito Pirulas Palas Saca ¿Qué? ¿Qué me da? ¿Eso que es un cóctel? Gracias Sí Los cócteles Molotov Incendian una zona Mantén L2 Para apuntar Y pulsa R2 Para lanzar Ten cuidado Tranquil Receta es lo que Pulsa para ver A ver Por aquí hay más Pirulis Más pirulitas Otro trapo No sé si puedo hacer algo Vale De esto nada Vale Pirulas Pirulas Pero es que la verdad que no sé para dónde hay que ir Ah Para aquí Voy a saltar No veo una mierda Vale Qué divertido Aquí hay unos patos ¿Tú ves? Primero los corredores Y es que no quiero encender ni la linterna Vale Uno fuera Dina Dina por favor Por Dios No me peguen sustos Es que el ruido que hacen tío Vale Aquí hay un chasqueador de estos Pero es que también hay un corredor Que le he visto por ahí Vale Vale El corredor está por allí Es que están juntos tío Guau Si pero miento los que hay Vale Esto Un momentito Yo a mí que me interesa Es aquel Mierda Creo que Supuestamente no sabe dónde estamos ¿No? Venga Que se quemen más Que se quemen más Bueno Si nos queda uno Ni tan mal No Me van a quedar Los dos chasqueadores Tócate las pelotillas Bueno y encima Ahora no es por nada Están Encabronadas Buah Buah Chaval Buah Chaval Cállate Cállate ¿Dónde está? Vale Vale Venga Vale 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 Creo que hay más ¿Queda algún? Pues no lo sé No No dice ¿Sabes? Lo hemos hecho genial Sí, sí Sí Eh, aquí se puede entrar No van a creérselo Vale Vayamos a descansar Al próximo puesto de vigilancia Ya nos toca Ya es Bueno, hemos ahorrado munición Eso es la verdad Que está muy, muy bien Aquí hay Mierdís Vale Puedo hacer Me interesa El botiquín O sea A mí personalmente Me interesa El botiquín No es por nada Luego ya Me preocuparé De hacer Bolotov De esos Pero a mí Primordialmente Botiquín No creo que nos hayamos dejado Nada más A ver Vale Eso pone que está lleno Aquí donde estos Mira, ¿ves? Algo me quedaba No, trapos Tengo Claro El problema es que me falta el alcohol A ver si por aquí hay algo Vale Perfecto Perfecto Vale Por aquí Nada 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 Sé que puedo ser un poco pesada Pero prefiero mirar Todo bien Porque si no Luego pasa Lo que pasa Vale Y ahora A donde vamos Por donde se sale ¿Qué tenemos que salir Por donde hemos entrado ¿Verdad? Supongo Pues si lo coges tú Perfecto Vale A ver Que podemos encontrar Por ahí Vale Este está lleno Vale Vale Pues eso digo yo Vale Como salimos Aquí Pues va a ser Que esto no sube Ni para atrás No sé Esto es lo que haremos Me vas a lanzar Por ese agujero del tejado Eh, perdón ¿Qué dices, loca? Con esto Un cable ¡Un cable! Joder Estas chicas Tienen recursos Para todos Que me toca lanzarle Por lo que veo ¿No? Hombre Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ha estado bien Allá voy Venga Dina Que tú puedes Uy, uy Vale Ahora nosotros Si hace viento Dice Vale Que me caigo ¿Qué ponía? A ver Aquí algo No, eso es para bajar Paso, paso Que no quiero bajar Por aquí Hay que saltar ¿No? Nada Pues sí Vale Mi caballo Es este Os vais a pelar De frío Pobres caballines También Se están pelando Ellas de frío Y los caballos También Va Es que está nieve Unos minutos Vale Hostia Es que cuando hay una tormenta de nieve Agüita Colaga A ver Aquí donde vivo yo No nieva O sea Sí nieva Pero No en mi ciudad Nieva por los pueblos Y cosas de esas Pero Vamos Que de esto Así tan gordo No Mira la cola Del caballo Iván Dina Dina ¿Dónde está Dina? ¿Dina? 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 Tía No me asustes Vale Si vamos a guardar A los caballos También No les vamos a dejar Por ahí Porque si no Los pobres O si Hace frío O si que hace frío Sí Más que nada Porque como se coman A los caballos La liamos Cojonuda Vale Vale Esto está lleno Aquí no hay nada Vale ¿Aquí qué hay? Pues si Hay algo ahí detrás Parece una cama ¿Será una cuba? ¿Ves otra entrada? Bueno Bueno Parece que por lo menos ¿Por aquí? Es que está todo cerrado Tío ¿Y cómo entro, macho? Si no hay ni una manera De entrar, ¿no? Vale No ¿De dónde me saco yo La botella? Aquí Y ahora cogemos esta Pues aquí hay cositas Tantos aparatos Tiene que ser de Ogin Tiene que ser de Ogin ¿Estás segura? Nadie más trastearía Con esta mierda Pues tiene pila, ¿eh? Ogin Ogin Linden Sí Un luciérnaga 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 Sirvió con Tommy No lo sabía Sí Se metieron en cosas muy durmías ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control Mató a tres soldados Y dos civiles Vale Por aquí no hay nada También me dijo Que Tommy y él Habían torturado a un general de Fed Vale ¿Esto qué es? No veo a Tommy haciendo eso Podría ser peor Ah, que van apuntando Vale Joel y él Hicieron de todo Para sobrevivir Tras el brote Vale A ver Yo necesito cositas 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 Que va a ser que no hay Por aquí tampoco Aquí nada Venga Ogin Que tú me has dejado algo, macho Vale Más cacharritos ¿Y esto qué es? Dios mío Son Tommy y Eugene Parecen unos bebés Un generador está buscando Una notita Eugene Te suplico que vuelvas a casa Si los luciérnagas quieren salvar el mundo Que lo hagan Deja que vayan a por el ejército Y a por los políticos Que creen la vacuna Que salvan a la humanidad Puede que algún día Lleguemos a ver el fruto De sus fantasías Hasta entonces Se nos traiga la prioridad Tu hija Si no para Vale Debe ser que dejó A la familia Por hacer Por ir con los luciérnagas Vamos A ver A ver Tengo 63 piezas Estabilidad y capacidad Y aquí tengo Para todo Bueno Primero voy a hacer esta Estabilidad Añade peso a la culata Para disminuir La oscilación del arma Vale Esta también me interesa Yo creo que voy a hacer esta Me interesa Tener más capacidad Lo otro bueno es Digo yo que pillarle el truco Si A esto sirve Buen trabajo Vale Vale De momento Creo que no puedo Hacer nada más ¿No? Hola No No puedo hacer nada más No tengo más Así que Así que nada ¿Qué dices? Aquí no Vale Ya llevamos un buen ratito Grabando Y ya Nada Es muy tarde Chicos Así que nada Vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Que si es así Darle un like Enorme porfa Que Que nada Yo espero que os esté gustando De verdad Lo que hago Yo Para mí esto es una ilusión Porque yo quería traer este juego Aquí al canal Al principio Así Y nada Espero Lo que os digo siempre Que os guste Y que si es así Nada Me gusta Y nada Que muchísimas gracias Por estar ahí chicos Nos vemos en otra Chao